¡A eso le llamo una entrada! Ya puedes correr. Yo tengo asuntos que atender. Empiece. Preparo la puta. ¡Suscríbete! ¡Es hora del gran final! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora del gran final! ¡Empiece! ¡Suscríbete al canal! 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 Los primeros héroes en caer en la batalla contra Superman, uno de los primeros en objetar el cambio de táctica y razonamiento del Hombre de Acero. Se erigió un monumento en la bahía de las Orquídeas de Ciudad Estrella como recordatorio de combatir la opresión sin importar las dificultades. Allí, Green Arrow descubrió que un ciudadano no estaba satisfecho con inmortalizar a Oliver Queen en piedra. Bajo la tutela de Green Arrow, un arquero nuevo vestido de carmesí continuó la cruzada de Caído. Que se cuiden los criminales de Ciudad Estrella. La noche le pertenece a Red Arrow.